Manuel Lanzini pasó por el quirófano. Seis días después de la lesión que lo dejó sin mundial, el habilidoso volante del West Ham, que se perfilaba para ser titular en la selección de Jorge Sampaoli, fue operado de su rodilla derecha. Mirá también Manuel Lanzini. Una desgarradora confesión y un deseo la intervención se realizó en Barcelona, donde Argentina encaraba la recta final de su preparación hacia Rusia 2018. A cargo estuvo el reconocido médico especialista Ramón Cugat. La recuperación le demandará unos seis meses. El pasado 8 de junio, durante el ensayo táctico contra los Sparrings, Lanzini quiso girar y quedó clavado con los tapones de su botín derecho en el césped. A raíz de ese movimiento sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La lesión fue un duro impacto para el grupo y aclaró, más aún para el futbolista, que quedó automáticamente fuera de la lista, lo que provocó la llegada de Encho Pérez, su reemplazante. Fue la peor sensación de mi vida, afirmó Lanzini días después, y no descartó ir a Rusia. Mira también qué pasó en la concentración de la selección cuando se conoció la noticia de la lesión de Manuel Lanzini-Cugates, el médico que también operó en la rodilla a Chiquito Romero, el otro jugador que se quedó afuera de los convocados a último momento, y que le realizó la artroscopía al culo agüero, en abril pasado. Además, la semana pasada, el especialista en este tipo de lesiones, y eminencia en el mundo de la pelota, fue consultado por Fernando Gago, quien también volvió a jugar después de una larga recuperación por una lesión ligamentaria. El Mundial, minuto a minuto.